Ya, Bacari, Pro y Coco Y yo, nigga Ah, feel black, confía, nigga En tu cara Ya lo sabes, nigga Tal vez ya Te broche, yo me quedo ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? FRACK POLICÍA FRACK POLICÍA Como Yeru Black o React, ajá Como Negu Quieren que besemos el suelo Cuando los veas, hey yo Impon respeto, Harry Black Mafia, suena la alarma Masos va atrás, ya, con tener la calma Así está el panorama Escucha, nunca bajes tu arma Orgullo afro, a saco llevo mi alma Las policías, mujeres, mi nabo empalman Aquí está, mulato man La driver represento Mi afro clan Sin motivo, alguno, duermo en comisaría Muchos días por culpa de la policía Nacional o local Nunca bajará mi moral Gora Uzcay, yo Puesto en el tema Tommy G Os cuenta la historia acá Del negro y la polis Quieren conseguir tu intimidación Yo solo quiero a los negros en acción Puro sentimiento Zulu Nation Todos esos cerdos quieren jodernos los sesos Ahora tú solo debes mostrar Que Black is Black Llega la hora de intimidar Ahora entro con mi rap Y dos cojones Simplemente pa' decir Sois maricones Esto va para ti Si jodido poli Con tu porra, con tu arma No puedes decidir Cerdo, que te crees más que yo Solo eres un cabrón más Hoy vestido de azul Todos los negros ahora somos un Fonseca Alta cabeza Por conseguir una sola meta Fuck policía Copkila My nigga Chiqui chiqui chiquipao Fuck policía Copkila My nigga Chiqui chiqui chiquipao Llega el fiel seguidor de Malcon X Fiel seguidor del estilo que se marca en los Das FX Hermanos Puño al pecho y cabeza alta Hace falta menos presión antinegrata Negra di au Chiquipao Juanen ha llegado Afros con orgullo quiero a mi lao Si no lo entiendes estate callao Espero que no suene a nipón Nuestra canción Cacareando A la poli por el culo dando Ese es mi bando aquí estoy representando Aficionado fuera de mi lado Mucha mierda he tragado Lo tengo todo controlado como Rambo Indie Django Juanen coge la sartén por el mango Y no me huele la no puta Así esta la movida En la batalla soy como Mumia Budya man En la calle no hay ley Ilegal soy Vigilo mis pasos Sé donde voy Control policial Y al final Como ves todo es un problema racial Negro Mira por ti Si no te comen Eres una víctima Negra y joven Para ti no hay ley Para ti no hay Para ti no hay Ok Así que reacciona Mi rap te emociona Aquí confío Black En la zona Y si no sabes de que va Mejor que te informes Esto es la novedad La gente quiere más Pide más Represento pa' mi gente Y paso de lo demás Hago lo que debo Nada nuevo Y si no te gusta Ya me lo llevo Fuck policía Cop killa My nigga Chiki 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 pow Fuck policía Cop killa My nigga Chiki 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 pow critiques Novedad baked Chiki 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 Tres Novedad Gracias por ver el video.